Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Magualpepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Magualpepeya Suplicante, contraba sus manos Suplicante, juntaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, su corte y su faz Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, su corte y su faz Buenas noches hermanos, bienvenidos a la parroquia de San Francisco de Asís Nosotros somos del Grupo de Conversos Católicos Y vamos a continuar con el Rosario a Santa María de Guadalupe Día noveno, 5 de noviembre La estrella mensajera Significa que durante la vida de Jesús La presencia de la Virgen María Fue un mensaje permanente con el ejemplo de su vida En el misterio guadalupano La Virgen es mensajera del amor misericordioso de Dios Padre Que quiere rescatar la dignidad de los débiles De la necesidad de la unidad de un pueblo dividido De la aceptación de un pueblo mestizo Y ofrece a todos la alegría del Evangelio En este misterio reflexionemos que hemos sido consagrados Desde el bautismo y sellados con el Espíritu Santo Para ser mensajeros o heraldos de la Buena Nueva Traída por Cristo en medio de nuestra cultura De este siglo y esta sociedad Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios Nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios y Señor mío Que por mi amor quisiste nacer en un pesebre Y morir en la cruz Qué grande ha sido mi ingratitud Cada vez que me he permitido ofenderte Qué grande mi atrevimiento Cada vez que he faltado a tu ley Tú Señor Ostentando tu misericordia para conmigo Te has mostrado Dios Pues sólo en un ser infinito puede caber infinita bondad A mí cada vez que he dado pruebas de mi pequeñez De mi ingratitud y de mi nada Me has dado pruebas de tu misericordia infinita Por eso ahora vengo arrepentido a implorar tu perdón Tanto más necesario Cuanto más criminal me considero Perdón Dios mío Perdón Padre amantísimo Te ofendí Y al considerarlo Siento grandísimo temor Pero al verte en la cruz Renace mi confianza Y puedo esperar ser perdonado Así lo espero ciertamente Y por eso te digo como David Desde el fondo de mi alma Apiádate de mí Oh Dios mío Según tu gran misericordia Amén Primer misterio La Virgen de Guadalupe Trae un mensaje de paz a su pueblo Sabe y ten entendido tú El más pequeño de mis hijos Que soy yo La siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Dios Por quien se vive Del Creador En quien está todo Y es Señor del cielo Y de la tierra Deseo vivamente Que se me erija aquí Un templo Para en él mostrar Y dar todo mi amor Compasión Auxilio Y defensa Pues yo soy Su piadosa madre En este misterio Vamos a pedir A la Virgen María Por todos aquellos Que no la conocen Y no la valoran Como su madre Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer De la tentación Y líbranos de todo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio San Juan Diego comparte a la Virgen Su humildad y su pequeñez A los ojos de los hombres Te ruego encarecidamente Señora y niña mía Que alguno de los principales Conocido Respetado y estimado Le encargues que lleve tu mensaje Para que le crean Porque yo soy un hombrecillo Soy un cordel Soy una escalería de tablas Soy cola Soy hoja Soy gente menuda En este misterio Pediremos a la Virgen Que nos ayude a darnos cuenta Del valor de la humildad Y la sencillez de corazón Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotras Perdona A los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tercer misterio María de Guadalupe Queremos a la Virgen Que nos ayude A saber transmitir La palabra de Cristo A los demás Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuarto misterio La Virgen María Cura a Juan Bernardino Como signo de que quiere Salud y felicidad Para su pueblo Oye y ten entendido Hijo mío El más pequeño Que es nada Lo que te asusta Y aflige No se turbe tu corazón No temas a esa enfermedad Ni alguna otra angustia No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra No soy yo tu salud No estás por ventura En mi regazo Que más haz menester No te apene Ni te inquiete otra cosa No te aflija La enfermedad de tu tío Que no morirá Ahora de ella Está seguro De que ya sanó Pedimos a la Virgen En este misterio Para que como Juan Diego Sepamos acompañar En la enfermedad La angustia Y el dolor A los que están cerca De nosotros Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Entre todas las mujeres Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio María nos deja su imagen Para recordarnos su ternura Su amor Y su constante protección San Juan Diego Trajo a la Señora del Cielo Las diferentes rosas Que fue protección Que fue a cortar Las que así como las vio Cogió con sus manos Y otra vez se las echó En el regazo diciendo Hijo mío El más pequeño Esta diversidad de rosas Es la prueba y señal Que llevarás al Obispo Le dirás en mi nombre Que vea en ella mi voluntad Y que él tiene que cumplirla Tú eres mi embajador Muy digno de confianza En este último misterio Pedimos a la Virgen Que como ella Sepamos escuchar Y ayudar a nuestros hermanos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas de Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Hágas de Señor tu voluntad Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega el Señor Con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena eres de gracia Llena eres de gracia Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Soberano Santuario Sagrario del Verbo Eterno Libra Virgen del Infierno A los que rezan tu rosario Emperatriz poderosa De los mortales consuelo Ábrenos Virgen el cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Ya que eres tan poderosa Ofrecemos las siguientes oraciones Por las intenciones del Santo Padre Las necesidades de la Iglesia Y por todos los miembros De la Parroquia de San Francisco de Asís Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve Santísima María de Guadalupe Foro resplandeciente Que nos conduce al puerto de salvación Luz divina Que ilumina a los bienaventurados Flor preciosa Que esparce Suavísimos olores Dios te salve Hija de espíritus Del eterno Padre Virgen Purísima Antes del parto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Santísima Madre De Guadalupe Vida de los santos Alegría de los Dios Del Dios De los ángeles Esperanza de los Hombres Nube luminosa En cuyos Seno Bajo el Hijo De Dios Dios te salve Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En el parto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Amén Dios te salve Santísima María de Guadalupe Paloma Castísima Modelo de amor Lirio De pureza De santidad Dios te salve Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Santísima María de Guadalupe Océano de gracia Manantial Misericordia Soberana Emperatriz Del cielo Y de la tierra Dios te salve Sagrario De la trinidad Augusta Virgen Concebida Sin la mancha Original Amén Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Santa María Hija predilecta Del Padre Madre del Verbo Encarnado Templo Del Espíritu Santo Virgen Purísima Preservada Del pecado Original María Hija fiel De Sion María Obediente Pobre Y humilde María Llena de gracia Y de todas Las virtudes María Disípula Perfecta De Cristo María Atravesada Por la espada Del dolor María María Entregada Al apóstol Juan Y a todos Nosotros María Imagen Purísima De la iglesia Santa María De Guadalupe Mujer Vestida Del sol Eterno Mujer Coronada De estrellas Del cielo Mujer Con la luna Perecedera Bajo tus pies Estrella De la evangelización Madre Del verdadero Dios Por quien se vive Madre Tú que amparaste A Juan Diego Y a los más pequeños Madre Tú que amparas A los indígenas Campesinos Y obreros Madre Tú que amparas A los niños Maltratados Y abandonados Madre Tú que amparas A los enfermos Ancianos Y presos Dulce Madre No te alejes Tu vista De mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca me dejes Ya que me proteges Tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Amén Gracias. Gracias. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Algo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. Gracias. También por la intención de esta Santa Eucaristía. Ofrezcámosla por toda la intención de Rohan, Frederick and Family y por todas las almas del purgatorio. También por Philip Miller y por toda la parroquia de San Francisco. También por todos nuestros familiares que han fallecido, que descansen en paz sus almas. Por mi primo Juan Jacinto Rodríguez que murió hace dos días, que descansen en paz su alma. Y por todos sus seres queridos que han fallecido, que Dios los tenga allá gozando de la dicha del cielo. Damos por todos los enfermos para que el Señor nos dé el don de la salud. También por todas las necesidades de nuestra comunidad parroquial de San Francisco, por la Dios de San Diego. También por nuestros obispos, por el Santo Padre Francisco y todos sus proyectos de renovar la iglesia, renovar el mundo y renovarnos a cada uno de nosotros. También por las intenciones de todos los que estamos aquí presentes y de los que están celebrando con nosotros en casa y por el internet. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidamosle perdón a Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Jesús. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. también tengamos en cuenta la intención por la novena de todos los difuntos que estamos celebrando durante estos nueve días Dios Todopoderoso y Eterno Dios Omnipotente y Misericordioso a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían Lo he dicho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios Tengo de que gloriarme en Cristo Jesús Pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes desde Jerusalén hasta la región de Iliria Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo para no construir sobrecimientos ya puestos por otros de acuerdo con lo que dice la Escritura Los que no habían tenido noticias de Él lo verán y los que no habían oído de Él lo conocerán Palabra de Dios Que todos los pueblos aclamen al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria que todos los pueblos aclamen al Señor El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel que todos los pueblos aclamen al Señor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Que todos los pueblos aclamen al Señor Aleluya 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 En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su plenitud Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a tu Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos había una vez un hombre rico que tenía un administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamado uno, fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos y hermanas, hoy la Palabra de Dios nos trae mensajes hermosos para que los meditemos. Pues respondíamos al Salmo, que todos los pueblos aclamen al Señor en el Salmo 97. Y que cantemos un cántico nuevo, pues Dios ha hecho muchas maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Y pues esa confianza del autor sagrado que nos pide a nosotros que siempre miremos con optimismo la vida. Porque hay veces nos agarra el pesimismo. Y pensamos que no se puede, que el mal está avanzando. Y es verdad, sí, pero el Salmo nos recuerda que Dios ha hecho maravillas. Y que Él va a vencer. Y si nos unimos a Dios, como decía nuestro Señor Jesucristo, con Dios todo se puede. Y si uno ve en la vida de la iglesia, pues, como el poder de Dios actúa. Como el poder de Dios es tan grande. Y cuando hay veces voy a la unción de los enfermos, de parejitas o de personas que están enfermitas. Y cuando uno ve la pareja que ya están mayores y les pregunta, me ha tocado a parejitas hasta de 70 años de casados. Y juntos ahí, pues, no creer que todo es perfecto, pero, pero, ¿cómo sí se puede? Que no debemos desanimarnos los que están viviendo su sacramento matrimonial. Pues, siempre tener ese optimismo que nos dice el Salmo 97. Cantémosle al Señor, démosle gracias, porque Él ha hecho maravillas. Y son infinidades de maravillas las obras de Dios. Y toca mirar el mundo a la luz de la fe. No con derrotismo, sí con realismo, pero, por otro lado, reconocer que Dios obra en nosotros. Y si nos unimos a Dios, se pueden vencer todos los conflictos que tengamos. Un padre franciscano que trabajó conmigo, le decía a la gente, le decía, pues, hermanos y hermanas, la vida nos trae retos y hay que superarlos, juntos. No el uno tirando por acá, el otro por allá, no, juntos. Y esas personas que han llegado a los 90, a los 70 años de casados, pues, hicieron eso. No, se unieron. Y es lo importante, la unión hacia la fuerza. Y tener esa confianza en Dios, que si estamos con Él, el Señor ha hecho maravillas. Está haciendo maravillas. Y seguirá haciendo maravillas. Solamente necesita la cooperación de nosotros. Que seamos humildes. Hay veces la prepotencia es la que no nos deja escuchar al otro. Entonces, nunca, nunca podemos ponernos de acuerdo. Y hay veces el machismo, nosotros los hombres, nos hemos formado en ese sentido el machismo. Y tenemos que ser humildes. En este año de San José, oremos por todos los hombres, por todos los esposos, ¿verdad? Para que, mire, vamos la vida despojándonos de aquello que no es propio del Evangelio. Sino por el contrario, como San José, la Virgen María, como los dos trabajaron juntos para sacar adelante el hogar. Y es lo que hoy nos dice el Santo Evangelio de San Lucas, como, pues, este administrador, pues, administra mal. Y sigue administrando mal. Cuando ya lo despiden, todavía sigue haciendo las cosas mal. Está, pues, haciendo todo para su provecho personal. Y parece a mí que ahí, pues, nos desviamos cuando no somos buenos administradores. Una vez nos encontramos con mi familia, con el primo que precisamente murió. Nos fuimos para la isla Margarita en Venezuela, que es una isla hermosa, hermosa, muy bonita. Llega uno a Caracas y en Caracas toma el barco y se va, pues, a la isla. Es muy bonito. Y, pues, todos los días hay barco o se ve en avión, como uno quiera. Y, pues, allá nos fuimos. Nos encontramos con un grupo de argentinos. Y, pues, comenzamos a platicar. Y ahí, pues, en la plática, de pronto, nos comenzaron a contar que, pues, nosotros viajamos a tal país, a tal país. Y, pues, uno le pregunta, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca la feria? ¿Para todo esto, ah? Y dicen, 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 dicen ellos, y dice, mire, nosotros, de mi papá y mi mamá, recibimos una herencia. La hemos sabido administrar y la hemos hecho producir. Yo pienso que esas tres palabras son muy importantes, ¿verdad? Hemos heredado, hemos administrado bien. Y hemos puesto a producir eso. Puso que la vida es eso. Ser buenos administradores en lo material, en lo profesional, en la vida espiritual. Que si Dios nos da talentos, saberlos administrar y ponerlos al servicio. Y es lo que dice Jesús en el Evangelio. Pues, este hombre no está actuando según la luz. Dice, pues, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y aquí Jesús nos tira las orejas diciéndonos, pues, los que somos de la luz, también podemos ser buenos administradores en todo. En la vida, en la familia, en la iglesia, en todos los campos. El Papa Francisco, cuando llegó allá a Roma, dijo, pues, aquí hay que hacer una limpieza de todos aquellos que están haciendo fraudes. Y mandó a investigar al Banco Ambrosiano. Y se puso a trabajar para renovar la iglesia, quitando todos estos malos administradores, pues, que no están haciendo el trabajo de Dios. Y es lo que Jesús dice, pues, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y San Pablo, pues, nos recuerda en el día de hoy, consejos muy bonitos en esa carta que él escribió a los romanos, en el capítulo 15. Dice, dice, que en lo personal estoy convencido que ustedes están llenos de bondad. Están llenos del conocimiento de Dios. Y se pueden aconsejar los unos a los otros. Sobre todo las personas mayores que tienen más experiencia. Tengan buena relación con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas. Porque ustedes pueden ayudarlos con su experiencia. Lo que dice San Pablo, están llenos de bondad. Y el conocimiento de la experiencia, que puede ayudar a los jovencitos para que no caigan en el mal. Y es la tarea de nosotros, sabernos ayudar. Y usar todas las cosas, las experiencias, el conocimiento que Dios nos da. Y él dice, pues, los paganos. Los paganos dicen, quiero que sean una ofrenda agradable a Dios. Santificada por el Espíritu Santo. Es que San Pablo se da cuenta. Dice, pues, los judíos son pocos. Los paganos, pues, se encuentran con ese mundo tan grande. Que se va a Antioquía, lo que es Turquía hoy. A Siria. Y los judíos son un grupo pequeño. Los paganos, millones y millones. Y San Pablo dice, no, pues, Jesús, lo que nos dice es, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Y atraer a toda esta gente que está sin conocer a Dios. Y le propone a San Pedro. Y les propone, pues, a ellos. Y San Pedro también, recuerdan, que tuvo sueños. En los que el Espíritu le dijo, trabaja con los gentiles. A los judíos y los gentiles, a todos. Para ser el pueblo de Dios. Por eso somos una iglesia universal. Católica, apostólica y romana. Y que sigue creciendo. Y el Santo Padre Francisco, ahorita, ha sido un gran impulsor. De llegar más, sobre todo, a los jóvenes. A todos aquellos que están alejados de Dios. Él, con su testimonio, con su sabiduría. ¿Cómo está ayudando? Dios lo colocó ahí. Un jesuita. Que ha vivido su experiencia de humildad. Una persona que es muy sabia. Que es muy humilde. Y que es muy santa. Yo pienso que es la tarea que tenemos nosotros que hacer. Santificarnos. Cada día pedir al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría. Y ser humildes. Que la arrogancia no nos deja y no nos lleva a ninguna buena meta. La arrogancia de tratar a los otros, pues, como con desprecio. No es bueno. El Papa, por lo contrario. Muy sabio, muy santo. Pero muy humilde. Cada uno pensemos en este día, hermanos y hermanas. En lo que nos dice el Salmo 97. El Señor, cantémosle a Él, porque ha hecho maravillas. Él las está haciendo y las seguirá haciendo. Tenemos esa confianza en ese Dios que hace maravillas. Y lo que estamos en dificultades. Nos unimos, nos sentamos a buscar soluciones. Que la vida está llena de retos. Se soluciona un reto. Viene el más. Hasta que nos muramos. Si tú piensas que tu mujer es perfecta, estás equivocado. Es humano. Si esperas que tu esposo sea perfecto, no. Es humano. En el cielo solamente están los perfectos. Aquí nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco. Llegar a acuerdos. Superar los retos, ¿verdad? Y el Señor sigue siendo, haciendo maravillas. ¿Amén? Amén. También nos dice lo que nos decía el Santo Evangelio. Que seamos buenos administradores. De los bienes que Dios nos ha dado. Administramos bien los talentos que Dios nos da. La feria que Dios nos da, la administramos bien. En tercer lugar, lo que nos dice hoy San Pablo. Dice, ustedes están llenos de bondad y de conocimiento. Compartes ese conocimiento, esa experiencia con los chamacos, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, tus nietas. Y lo hacemos con amor, con sabiduría y con humildad, como lo hace el Papa Francisco. Reunidos como una familia, unida en la fe y el bautismo, presentemos con confianza nuestras necesidades y oraciones ante nuestro amoroso Dios y Padre. Por los líderes de la iglesia, para que Dios envíe su espíritu amorosamente, los fortalezca, mientras ministran a su pueblo, roguemos al Señor. Por todos en autoridad, los que tienen alguna autoridad, para que Dios les infunda su sabiduría y gracia, roguemos al Señor. Por aquellos que viven con la carga del odio o el racismo, para que Dios les conceda la conversión, roguemos al Señor. Por los aquí reunidos, para que la enseñanza del Señor se deforme a nuestra vida, deforme a nuestra vida y su gracia nos conforme cada vez más a su corazón, roguemos al Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos, a quienes mencionamos en silencio, roguemos al Señor. Por quien es ofrecida esta misa, por la intención especial de Raham Frederic y la familia y todas las almas santas en el pulgatorio, para que descansen en silencio, para que descansen en silencio, para que descansen en paz, en por Philip Miller y por aquellas todas las personas de nuestra parroquia, roguemos al Señor y por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestro corazón, roguemos al Señor y por aquellas personas que no se han hecho vacunar, para que, como el Papa nos dice, que lo hagamos. Mi primo se murió porque no se quiso vacunar y su hermana que es enfermera, hermanito, hágalo. No, no, yo no, un Señor lleno de vida, lleno de salud, muy fuerte, y el COVID nos respeta. Por eso yo les digo, hermanos, con humildad, hagamos lo que no los han hecho, hagamos para que no sea tarde. Por todos los científicos que están investigando cada día más, para que el Señor los ilumine y encuentres más soluciones a todos estos problemas de la salud, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del amor, ponemos estas necesidades ante Ti y confiamos en Tus promesas de amarnos y darnos aquello que necesitamos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Crecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Crecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Como el trigo de los campos, cuando el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Crecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Crecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Crecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Venas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Gradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestra bienvenida. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación en Cristo el Señor. Por eso unidos a los ángeles, santos y santas, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con ellos y ellas en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, Señor, Dios que amas a la humanidad, De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios que amas a la humanidad, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Señor, Dios que amas a la humanidad, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, Dios que amas a la humanidad, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Señor, Dios que amas a la humanidad, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Señor, Dios que amas a la humanidad, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria y la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos Vivifícanos con tu Espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Robert Con los demás Obispos presbíteros y diáconos y todo tu Pueblo Santo Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe Y se consagren plenamente al servicio del Evangelio Consolídanos estar atentos a las necesidades de toda la humanidad Para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas Les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación Y con ellos avancemos en el camino de tu Reino Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos, los de la comunidad de San Francisco Nuestra parroquia, también todos nuestros familiares Por mi primo Juan Jacinto Vega Rodríguez Cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminará nuestra peregrinación por este mundo Concelos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires San Francisco de Asís Y en comunión con todos los santos y santas Te alabaremos y te glorificaremos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con el híjene A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Te alabamos Amén 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 Te alabamos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor luz Dada en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras defensas Como también nosotros perdonamos a los que nos detenden No nos dejes caer ante esta acción Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Señor Especialmente de no ser obstáculos Para que crezca el reino del amor De la justicia Y concedernos la paz en nuestros días Para cuidados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que hiciste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vivas y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con vosotros Y con su espíritu Como hermanos de nuestro Señor Jesucristo Démonos un signo de paz Señor Jesucristo 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado El pecado del mundo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado El pecado del mundo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado El pecado del mundo, ten piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Es el Señor Jesucristo que nos invita a que seamos buenos administradoras y administradores de los bienes del reino de Dios Que compartamos nuestra sabiduría con los más pequeños Con los más jovencitos Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Fiesta de la salvación, celebración de unidad, hoy tú nos llamas otra vez a servir contagiados de tu amor. Más que podamos celebrar con gran fe el banquete de unidad, contigo que se hizo mal. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Rosalba Muñoz y pertenezco al Ministerio del Santísimo Sacramento del Altar. Y les vengo a hacer esta invitación para hoy, ahorita después de terminar la misa, vamos a iniciar con la Hora Santa. Les hacemos cordialmente una invitación a los que se puedan quedar a adorar al Señor, ahorita lo van a exponer. Y pues te invitamos a que te quedes a acompañarnos. Amén. 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 Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con esos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Tenemos gracias a Dios. Buenas noches. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma te doy mi corazón. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Tu oro en la hostia, el cuerpo de Jesús. Su sangre preciosa que dio por mi en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mi en la cruz. A tus plantas llego confuso de dolor. De todas mis culpas imploro tu perdón. De todas mis culpas imploro tu perdón. Yo creo, Dios mío, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Cielo y tierra, decirá una voz. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.